Iván Saquicela quiere ser presidente con denuncias de corrupción. Quien fuera presidenta de la Corte Nacional de Justicia y ahora aspirante a la presidencia por el partido de Gustavo Larrea, íntimo amigo y camarada de Lenín Moreno, ha quedado expuesto en lo que se conocía entre los pasillos de la máxima instancia judicial del Ecuador. Que ahora un testigo lo diga solo hace legal o plausible para una investigación que no se pudo desarrollar porque este señor era parte del Trujillato y protegido de la mafia mediática. El testigo, Michael Hernández, relató ayer que una empresa de tuberías habría pagado un viaje de Saquicela para recibir un doctorado en una universidad de México. Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, también fue a ese viaje, pero por cuenta propia. La diferencia es que Terán está preso. Y Saquicela, libre y disponible para las tareas que le encargue su protector y financiista. Ese mismo testigo contó que una reunión social se enteró de un proceso de la empresa China Railway en contra del Ministerio de Educación que era un caso por más de 59 millones de dólares. En otra reunión se enteró que ese caso superó la fase de admisión previa y se resolvió a favor de la empresa China. Y para ello le pagaron a Saquicela aproximadamente 30 mil dólares por fijar la audiencia y añadió que el entonces presidente de la corte tenía varios pedidos que no eran de su competencia como aperturas de sumarios laborales. Y esto es lo que se conoce, pues rumores y hasta filtraciones sobre el comportamiento nada ético de este supuesto magistrado rodaron desde hace varios meses o quizás años. Pero insistimos, como era parte del Trujillato, protegido de la mafia mediática y quien sentenció a Rafael Correa, entonces le llenaron de aureolas y de pergaminos que ahora sabemos que se pagaban y se cabildeaban para ello. Este señor es de la justicia o de ese aparato judicial de persecución política que desde el 2017 no sólo hace lo que le viene en gana, sino que ha sido parsimonioso y hasta cómplice con los delitos e investigaciones de personajes del propio Trujillato. ¿Acaso esos jueces y la fiscalía investigaron al contralor espurio, Pablo Selly? ¿No es el mismo aparato que se ha demorado años en sancionar a los implicados en el caso Ina Papers, donde está el inefable Nenín Moreno, que ahora da clases de moral y de democracia? ¿Han hecho algo con el caso Pandora Papers, donde está señalado el señor Guillermo Lazo? Lo que no sorprende en sí mismo es que estos señores ahora sean señalados por sus colegas por la presión de quienes esperan una reducción de penas a cambio de que delaten a los corruptos del sistema judicial. Lo que parece no sólo ridículo, sino un tanto estúpido, que ahora Saquicela acuse al correísmo de esas declaraciones o delaciones. Imagínense ustedes todos, todos estos jueces que fueron parte de la persecución a Correa, Jorge Glass, entre otros, ahora, según Saquicela, sean correístas. O no salen de su enajenación política. O creen que el ecuatoriano común y corriente es de escasas dos neuronas y se traga todos los cuentos y fechorías de estos descalificados. Lamentamos que ahora estemos atendiendo estos temas silenciados por la mafia mediática, porque de muchas maneras se había dicho, denunciado y hasta comentado desde el 2017. Queda una pregunta. ¿Saki Sela seguirá como candidato a la presidencia? ¿Tendrá la cara de decirnos que luchará contra la corrupción después de todo lo que se ha revelado sobre su comportamiento como juez? Ojalá se lo juzgue con todas las garantías del caso que él no tuvo para otros y que sea lo que sea. Punto.